Ahora iba a hablar de rituales de magia o trabajos de magia y embarazo. Cualquier mujer que esté embarazada debe cuidarse de los rituales de magia y de los lugares a los que acude por ayuda. Por ejemplo, si tú vas a un lugar donde se hace santería cubana, en ese lugar hay una energía. Hay espíritus, hay orillá, hay entidades. No es el lugar donde tú tengas que estar. En Brasil funciona el candomblé. El candomblé es como una especie de santería cubana, o umbanda se llama también en Argentina, en donde bajan entidades, bajan espíritus. En las reuniones donde la gente baila e incorpora los espíritus o bajan los orillá, se prohíbe la entrada de mujeres embarazadas porque podría el espíritu posarse, o la entidad más bien, en este caso sería la entidad, posarse sobre la mujer embarazada. Esto puede tener consecuencias sobre el bebé, puede perder el bebé. Entonces, si tú, por ejemplo, en Brasil o Argentina, estás embarazada y quieres ir a una fiesta, digamos, donde se tocan los tambores y se incorporan los espíritus, bajan las entidades sobre los médiums o los videntes, tendrás que avisarle a la MAI o al PAI que preside la comunidad africanista, porque podría bajar un espíritu, como te expliqué antes, y podrías perder el bebé. En cuanto a los trabajos de magia que encarga la gente, estando embarazada, son un error, porque hacer un trabajo de magia, especialmente en magia negra, todo lo que esté conectado al culto de la Santa Muerte, magias en cementerio, amarres, toda clase de amarres, todo eso es un portal a energías oscuras de baja vibración, a entidades, a entes del bajo astral, que en algún momento voy a explicar qué son, que tú lo atraes hacia ti, hacia tu hogar, hacia tu bebé. No hagas estos trabajos. De por sí, no los tienes que hacer. Si no estás embarazada, embarazada mucho menos, por todo lo que atraes. Podría ahora contar tres o cuatro casos de mujeres que han tenido problemas con esto. Yo le diría que se haría muy extenso el video. Piensen en lo que estoy diciendo y sean precavidas. No arriesguen al bebé en alguna cuestión de magia negra, de magia de baja vibración, abriendo portales a energías que no son buenas. Digan lo que digan los grupos de la Santa Muerte. Los grupos de la Santa Muerte en general no saben nada. No saben absolutamente nada. Simplemente dan trabajos de magia a toda la gente. Tú tienes que hacer un amarre, tú un trabajo de destrucción, tú un trabajo de dominación, tú un amarre. A todos les dan trabajo, porque cobran por todos los trabajos. Entonces, cuanto más trabajos convencen a la gente de que hagan, más dinero les entra. No hagas caso a los grupos de la Santa Muerte. Si gustas una consulta conmigo, entra a mi canal.